regresamos con un nuevo vídeo de los tutoriales básicos para los nuevos jugadores pero creo que también les servirá a unos jugadores que no saben cómo usar el discord que tenemos el barrio latino por ahí tenemos muy buena información la semana pasada estoy hablando con un jugador y mencionó que él no le entiende al discord yo tampoco le entendía cuando empecé con el juego espero que este vídeo les ayude un poquito para que lo empiecen a usar y para que puedan avanzar un poco más rápido en el juego como he mencionado en unos vídeos anteriores en el disco nos ayudamos muchísimo siempre nos enteramos de cosas nuevas así que realmente les recomiendo que entren al canal más seguido vámonos al discord cuando entran el disco por primera vez van a entrar al salón principal aquí pueden hacer muchas preguntas por ejemplo en qué ciudad recomiendan que empiecen o cuando es la apertura de la siguiente ciudad aquí muchas veces los jugadores comparten ciertas noticias del juego pero vamos aquí primero a los anuncios acá arriba si se dieron cuenta la palabra de anuncios estaba de color blanco no está de color gris como las otras esto quiere decir que hay un mensaje nuevo aquí lo que hicimos que la mayoría de los mensajes los anuncios de aplan en el disco oficial de inglés el que está aquí nos llegan a nuestro canal muchas veces cuando llega un anuncio una noticia muchos de los jugadores empiezan a traducir el anuncio y lo comparten en el salón principal después tenemos en los eventos este lo uso muchísimo cuando hay eventos nuevos si hay un documento lo subo para que entiendan qué es lo que está pasando en el juego muy importante que entren unas dos veces al día y vean las palabras de esta sala eventos de ablan está de color blanco está de color blanco quiere decir que hay un evento nuevo alguien subió información y leanlo para que vean qué es lo que está pasando realmente se los recomiendo muchísimo familia para que no se pierdan de estos eventos especialmente los eventos gratis que hay donde regalan upex sparks o exploradores después tenemos eventos del barrio aquí fue donde anunciamos los sorteos que hicimos durante navidad o si tenemos otro sorteo aquí es donde lo anunciamos hablamos del salón principal compra y venta ustedes que se dedican muchísimo a comprar y vender comprar y vender les recomiendo este canal para que pongan sus propiedades que tienen a la venta háganlo por lo menos una vez al día y miren estos jugadores me encanta estos jugadores el esfuerzo que le ponen porque hasta ponen fotos de la propiedad todo eso tal vez veamos una propiedad que nos gusta muchísimo y la lo anuncian en este canal después tenemos pedido de visitas este canal es más que nada para los jugadores nuevos los visitantes muchos de nosotros queremos ayudarlos a que lleguen a nivel de ablander y les decimos que vengan a este canal a pedir visitas aquí por ejemplo nati puso que estas son las direcciones de sus propiedades y cuánto está cobrando por visita les recomendamos que en una propiedad le pongan lo máximo lo más que se pueda para que así los jugadores grandes no desperdicen los cents cuando los visitemos y una propiedad la pongan a el precio más bajo para los jugadores que son tal vez a plan de su pros que no tiene mucho suplex por lo menos los visiten una o dos veces también lo que les recomiendo es que cada día entren y dan que los visiten no se sientan mal realmente lo queremos hacer muchas veces estamos ocupados o se nos olvida o emocionados de que llegue una nueva ciudad pero hagan un poco de esfuerzo y pidan que los visitemos también les menciono que si son de nivel a plan de pro director realmente no creo que nadie los visite al menos que necesiten unos pocos upex para llegar al siguiente nivel pero esto es solamente para los jugadores nuevos los visitantes si yo vengo aquí y pido que me visiten y otro jugador me quiere visitar y va a mi perfil y ve que ya soy nivel pro director se van a reír de uno así es que les recomiendo muchísimo que si no son visitantes no usen este canal pero si necesitan unos poquitos upex para llegar al siguiente nivel con mucho gusto usen el canal y digan me faltan unos 200 300 upex alguien me puede ayudar estoy aquí en esta ciudad se los agradecería muchísimo y van a ver que habrá jugadores si están en esa ciudad que los van a visitar búsqueda de tesoros aquí donde les quiero mencionar más que nada en los mensajes pinchados o los mensajes fijos cuando entren al canal por primera vez y pregunten sobre información y alguien les conteste que se fijen en los mensajes fijados pinchados vengan aquí y aquí van a ver diferentes tutoriales guías hasta la guía de cebras para buscar tesoros les recomendamos que primero lean estos mensajes porque hay información que los va a ayudar aquí también está en esta sala lo que hacemos compartimos cuando nos sacamos un buen tesoro encontramos un buen cofre aquí por ejemplo messi siempre messi encontró un cofre de sparks lo que ese es de punto 06 o punto 05 encontró uno muy bueno y no lo hacemos por presumir simplemente para que les demos ánimos a todos para que vean que si es posible encontrar tesoros en las ciudades es cosa de practicar practicar y practicar tutoriales e info útil igual que la sala de busca de tesoros en los mensajes pinchados tenemos muchísima información cuando les recomendamos que vean la estrategia de caro de cómo empezar el juego y van a ver los pasos que tienen que tomar para que lleguen a nivel uplander lo más pronto posible lo único que nos sirve ahorita es este link de upex world en la página no sirve en el momento tratan de hacer esta estrategia en las nuevas ciudades esto si funciona la mayoría de las veces en las nuevas ciudades y las propiedades están muy baratas a menor de 1500 upex por propiedad dos imágenes y memes con bien poner memes de diferentes cosas cripto chano nos hacemos diferentes preguntas sobre el mundo cripto latin quarter esto lo estamos usando para los eventos para dejar saber los resultados de diferentes eventos en los nfts y los traps urban y michael me hicieron adictos a los nfts un par de veces a la semana nos dan un link para que entremos a escoger estos nfts que normalmente son gratis y tal vez en un futuro valgan algo por eso siempre les recomiendo que saquen su billetera del wax es gratis para que puedan reclamar estos nfts que nos otorgan tenemos el canal de nfl jets si alguien quiere hacer intercambios de nfl jets y los tienen aquí pueden venir a anunciar qué equipo buscan aquí estamos con las diferentes ciudades urban acaba de añadir el canal de los ángeles en la nueva ciudad que viene en estos canales podemos compartir tal vez nuestras teorías de qué propiedades serán de colección o qué calles por ejemplo cuando se vino alameda y berkeley subí mi lista de colecciones donde pensé que sean las colecciones latin a 2 y no seguí mi consejo y no compré en ese lugar aquí por ejemplo puse que ya se vendió chicago cualquier cosa que quieran compartir en el juego usen estos canales para cada ciudad los intercambios de swap hice un vídeo sobre los swaps explicando esto como ya los van a cancelar ya no nos van a dejar hacer esto a verlos vamos a mover este canal más hacia abajo pero ven esta flechita familia aquí el aprieto se esconden todas las salas dentro de este canal aquí tenemos el otro canal de renta de sparks lean las reglas si quieren empezar a rentar sus sparks yo ya frente de rente a pop y osorio y la rente a urban unos sparks les pague en upex y en en wax empiecen a usar esto para que empiecen a sacar la ganancia al juego y aquí tenemos sobre otros juegos nfts antes de que se me olvide familiar no le hagan spam al disco porque si lo hacen no los dejan poner nada por una semana últimamente no están llegando muchos jugadores que entran y empiezan a mandar mensajes en cada canal no no hagan eso por favor porque por la seguridad de todos vamos a tener que sacarlos aquí en este canal de voz lo que queremos hacer es empezar a usar esto más seguido empezar a ayudar a los nuevos jugadores en este canal simplemente la aprietan y como pueden ver ya estoy conectado puedo compartir mi pantalla y lo he hecho un par de veces tuve unos problemas las primeras cinco o seis veces que quise usarlo no escuchaba a los otros jugadores y en ello que ir a los settings del score para poder escuchar a los otros jugadores vamos a tener un evento donde vamos a pedir a los miembros que le pongan un nombre a esta sala y a ver qué regalamos vamos a ver qué vamos a regalar al ganador pero si nos gustaría pero queremos que haga más movimiento más acción en esta sala para que nos podamos comunicar más con los nuevos jugadores más que nada compartir ideas o lo que sea entre todos si no tienen micrófono no se preocupen pueden venir al chat y aquí escribir su pregunta y les respondemos por él en esta sala así que estén pendientes cuando salga en el evento del barrio que vamos a hacer ese evento para que participen y tal vez ustedes se ganen el premio no sabemos aún qué será para nombrar esta sala aquí tenemos diferentes discusiones discusiones general cripto y tenemos estos intercambios de spirit halloween exploradores ya se pueden intercambiar todos esos y de los de jets todavía no hay mucho movimiento pero esperemos que empecemos a usar esto creo que porque está hasta abajo nadie lo usa y vean aquí allí hay un nuevo mensaje no sé qué broma o chiste dijeron por aquí me lo perdí pero vieron cómo estuvo de color blanco esta sala y me di cuenta que había un nuevo mensaje otra cosa familia muchos jugadores han sido hackeados estafados por otras personas diciendo que se han ganado algo de hablan que se han ganado bitcoin tenga mucho cuidado pegan al salón principal y digan oigan esto es cierto también aquí en la lista de los miembros tenemos a los mods en el momento solamente yo y urban somos los únicos nosotros nunca les vamos a pedir información no sé dónde tienen sus monedas de cripto no se dejen estafar por favor familia tenga muchísimo cuidado si tienen alguna pregunta una duda de que alguien les mandó un mensaje privado pónganlo en la sala principal así lo hizo un jugador le mande un mensaje porque se ganó algo confirmó que si era yo y qué bueno que lo hizo se los recomiendo muchísimo miren como ya se puso blanco otra vez y seleccionamos y aquí está una pregunta de un jugador si llego a pro ya no podré comprar las fsa es mejor comprar hartas fsa antes de llegar a pro y la recomendación es que sí porque son más baratas y las va a poder vender más caras y lo que pueden hacer es recomendar que sí ya le puse aquí que sí que compre todas las fsa que pueda en la nueva ciudad especialmente en los ángeles que esas se van a vender muchísimo en el mercado secundario y si es que más que nada entren una o dos veces les recomiendo que entren dos veces por día y vean si si en la sala de anuncios hay un mensaje nuevo por ejemplo acá está este evento nuevo no le manden mensaje a todos cuando ponen esto y ponen su mensaje todos los jugadores en el servidor van a recibir un mensaje esta opción solamente se tiene que usar cuando hay una noticia un mensaje muy importante que tenemos que darle a la comunidad por ejemplo cuando tenemos eventos del barrio si tenemos eventos del barrio queremos que todos participen y le vamos a poner que mande ese mensaje a todo mundo pero si son anuncios de hablan aquí está la sala no es necesario ponerle everyone todos porque nos estamos repitiendo lo que está mandando así es que por favor no abusen de eso porque no queremos que nos estén llegando mensajes una y otra vez una y otra vez cuando podemos recibir esos mismos mensajes anuncios en esta sala hay dos cosas más que les quiero mencionar sobre el discord la primera es que durante los fines de semana el disco está muy lento no hay mucha acción sienten a preguntar durante esos días no se sorprendan no se molesten si nadie les contesta sus preguntas inmediatamente porque muchos de los miembros están con sus familias salieron de viaje lo que sea no no están tan pendientes al disco como lo hacen durante la semana como tenemos muchos miembros también en europa especialmente en españa tienen un diferente horario y si están aquí en latinoamérica muchos de ellos van a estar durmiendo no habrá tanta gente activa en el disco por lo que he notado entre las 4 am tiempo del pacífico de san francisco hasta las 5 de la tarde tiempo de san francisco o estas esas 12 horas durante ese tiempo es cuando hay más miembros dentro del disco en fin de semana no hay muchos miembros como les dije están viendo tal vez en los partidos de fútbol así es que no se molesten no se enojen no se frustren si nos tardamos en contestar si por alguna razón pasan unas 2-3 horas y nadie les contesta vuelvan a hacer la pregunta otra vez también lo que tenemos aquí y esto apenas lo aprendí hace como dos meses no sabía yo que tenemos un un boost del disco si le pagamos al disco un una cantidad al mes como una membresía eso nos da opciones para que podamos hacer diferentes cosas entre más jugadores contribuyan al al boost por el momento akasha uno de los miembros más antiguos del grupo y también de los más grandes ella fue la primera directora la primera ejecutiva del barrio y tiene su tarjetita de que te hablan y también yo le puse un boost y esto como les dije nos da ciertas opciones como no sé mucho del disco no sé exactamente qué tanto podemos hacer aquí nos dice que podemos hacer pero si pueden o quieren un día de estos pueden regalar un boost eso ayudaría al disco lo que queremos hacer es seguir haciendo más eventos haciendo el canal más interesante lo que necesitamos siete bus más para tener todas estas opciones pero en fin eso era lo que les quería comentar que se me había olvidado recuerden estamos aquí para ayudarnos para que todos aprendamos sobre el juego y todos podamos avanzar más rápido muchísimas gracias familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso